hoy receta de avena delhi y nutritiva necesitarás media taza de avena un scoop de proteína cacao o maca canela al gusto stevia o miel agua calientita y revolvemos hasta que quede la consistencia que a ti más te guste una cucharadita de mantequilla de maní o de almendras medio plátano picado y si tienes mucha hambre puede ser uno entero también y listo a disfrutar un buen apetite ah